El jefe de gestión pedagógica de la UGEL San Román, Severo Zucapuca Chinua Pasa, dio a conocer que en esta temporada de vacaciones los docentes están en plena capacitación de manera virtual en temas educativos. Vacaciones de medio año que han sido programadas de acuerdo a la calendarización del año escolar 2022. De igual manera también se está cumpliendo la semana de gestión. Claro que sí, los docentes también de acuerdo a las últimas informaciones también están cumpliendo su periodo de vacaciones. Pero sin embargo ya de manera virtual están reuniéndose con los directivos, docentes, administrativos en horarios ya seguramente establecidos. Es decir, si necesitan ellos trabajar más en temas de comunicación matemática, en esas competencias, entonces se están capacitando las estrategias de cómo los estudiantes pueden recuperar los aprendizajes. Eso es lo que se está priorizando. Entre otras también los instrumentos de gestión escolar. Es decir, cómo se están manejando los instrumentos, el plan anual de trabajo, el PI, para que las instituciones educativas realmente articulen entre todos los comités de gestión y puedan también mejorar y fortalecer la parte de gestión escolar en cada una de las instituciones educativas. Esas son las prioridades, también el trabajo en equipo, el trabajo que tiene que mostrar entre toda la comunidad educativa, que ese es el trabajo que da mucho más... Bueno, el retorno de nuestros estudiantes, sobre todo de las instituciones educativas públicas, se va a realizar el día 8 de agosto. Ya retorna nuevamente a las clases. ¿El retorno de labores escolares cuando va a ser? Sí, el día 8 de agosto. Sí, se está cumpliendo. En términos de avance curricular, todavía es un tema un poco complejo de evaluar los porcentajes, pero sin embargo, lo que es la calendarización, las 36 semanas que debe cumplir al año, hasta el momento ya se está cumpliendo parte de la planificación. Entonces, ahí también podemos decir que sí, las actividades escolares que se han iniciado, sí se están cumpliendo. Muy bien, claro. No, sí.